A la vista del gráfico de los títulos de Mediaset de España podemos ver cómo el precio se está desplazando de forma lateral desde el pasado mes de marzo. Lateral que a su vez se caracteriza por construir máximos decrecientes y mínimos crecientes o lo que es lo mismo se encuentra triangulando. Si bien es cierto que en teoría podemos hablar de un triángulo de continuidad alcista lo que debemos saber es que la clave para apostar porque desde aquí poco a poco se reestructura el alza pasa por respetar el soporte que presenta en el último mínimo creciente de los 9,34 euros. O dicho con otras palabras en la medida en que no tengamos un precio de cierre por debajo de los 9,34 existe la posibilidad de que el título en cualquier momento intente reestructurarse el alza en busca como mínimo de la parte superior del triángulo ahora los 10,60 euros.